Comenzamos realizando una división aproximadamente mitad de ceja del lateral izquierdo, la haremos de manera vertical, más o menos al nivel de la coronilla. Dividimos el lateral por atrás de la orejita y a partir de esta división haremos otra división lateral pero del lado derecho. Ahora vamos a trabajar de este lado, vamos a peinar súper bien la sección, realizando una coleta bien peinada y pulida. Ahora vamos a trabajar de este lado y vamos a dividir en dos partes realizando una división de manera horizontal. Después esta sección la separamos por el momento. Ahora vamos a tomar esta sección, la peinamos súper bien hacia arriba y después colocamos una liga de esta manera. Y ya una vez que hemos colocado la liga continuamos con la siguiente sección, haremos exactamente lo mismo, lo peinamos súper bien hacia arriba y después colocamos una liga. Lo siguiente que haremos será tomar la primer coleta y estaremos colocando ligas tomando una distancia de aproximadamente un dedo de ancho de una liga a otra hasta llegar a la coleta que realizamos del lateral derecho. Después vamos a tomar la siguiente coleta, la dividimos en tres partes y comenzamos a tejer una trenza básica de tres cabos hasta llegar a la coleta que realizamos del lado derecho. Después voy a decorar este hermoso peinado con un accesorio totalmente opcional, podemos dejar la trenza así tal cual o podemos decorar con pinzitas de mariposa. Lo siguiente que hice fue soltar el resto de cabello, lo peiné súper bien. Después voy a aplicar estas gotitas de la marca Garnier para aportarle brillo y suavidad al cabello. Y listo amigas, así de fácil es realizar este hermoso peinado. En la descripción les estaré dejando la cuenta de Instagram en donde nos inspiramos para realizar este hermoso estilo. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hasta un próximo video. Bye.